Hey que tal amigos de Xtreme de Sabio Car, espero que se encuentren excelentemente bien Esta vez amigos en este video vamos a realizar una pequeña prueba a este cajón que realizamos para un par de subwoofers rock series de 850 watts RMS y cabe recalcar que este cajón no fue hecho para estos subwoofers así es que el resultado puede variar, ahorita amigos nos acompaña nuestro pequeño mini subwoofer como pueden ver, nos acompaña nuestro pequeño subwoofer, tenemos el convertidor de corriente varios me preguntan por el que como le hago para poner el amplificador de bajos para que funcione en luz de casa se puede decir corriente alterna y pues lo tengo conectado con este convertidor de voltaje de 12 volts y 30 amperes y pues bueno amigos vamos a poner algo de Nike Lovel, estamos aquí en nuestro canal Xtreme Bass Music y pues espero que les guste este demo vamos a subirle ah también amigos otra cosa que quiero aclarar es que los subwoofers en este momento no están atornillados le puse algo de cinta doble cara para que se quedaran pegados pero que se pueden despegar en cualquier momento bien amigos están listos para el bass vamos a poner ahí se alcanza a apreciar amigos como les mencioné en el video anterior este cajón está entonado a 37 Hz por lo cual la presencia del bajo es algo expansiva no sé cómo decirlo frecuencias algo bajas y además que estos subwoofers de la marca Pioneer son de los modelo 307 cuando todavía los subwoofers Pioneer salían más o menos salían, estaban mejorcitos que ahora bien vamos a subirle amigos vamos a subirle amigos como pueden ver amigos ya se despegó un subwoofer, vamos a pegarlo vamos a poner otra canción vamos a poner otra canción vamos a poner otra canción no sé si se alcanza a apreciar en la cámara amigos el tipo de bajo que tiene vamos a poner otra canción con una frecuencia más baja vamos a ver vamos a ver esa, a ver que tal se escucha es una frecuencia más baja es una frecuencia más baja bueno amigos pues hasta aquí este video espero que les haya gustado si así fue por favor dejen su pulgada arriba suscríbete si quieres ver más videos de caraudio antes de terminar quiero mandar saludos a los amigos Saludos amigos, gracias por comentar espero que se encuentren excelente un saludo a todos los amigos de Extreme Basers y nos vemos en el próximo video con más Audio Car Adiós 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 Adiós